Y quiero saber por qué nunca te volví a ver Me pregunto si yo te lastimé y es que no lo sé Cuánto tiempo vas a pasar para que aparezcas No entiendo si algo malo hice por favor perdóname Días, veces y algo que es lo que ha pasado Y no entiendo por qué aún sigo caminando En esa playa que no tiene ningún final No entiendo por qué aún sigo caminando 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 Ajúdame, salabame, pusame, engüedraame ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!